Representa para las familias con autismo una fecha muy importante porque se conmemora un día más de que la sociedad en todo el mundo prácticamente está tomando conciencia de lo que es el autismo. Realmente estamos muy emocionados, muy contentos porque realmente vemos que la sociedad formoseña está aceptando esto, está viendo como las familias, como las familias en general, de todos los ámbitos, están viendo de otra manera a los chicos. ¿Qué es el autismo? Es una condición del aspecto autista, es una condición que el chico al nacer ya viene con un problema de diagnóstico, el problema realmente es un poquito social, un poco neurológico y un problema de comunicación. Tenemos casos a veces que son un poco severos, un poco moderados y un poco leves. Los chicos con autismo no todos son iguales y quiero que la sociedad entienda un poco que esto es una condición, no es una enfermedad que no se contagia. Esto ya viene entre los genes, es algo que ya muchas veces todavía están en estudio, pero estamos evaluando que puede ser problema del ambiente, del sistema, pero realmente hay cosas que están fuera de nosotros. Contame cómo pretendían recordar este día y qué decisión tuvieron que tomar debido al clima. Tenemos diversas actividades hoy por el día de abril, tanto los grupos de Puente de Esperanza, como de Tea Formosa, como de otros grupos que también se han sumado y han contribuido para que esto salga un día muy lindo hoy 2 de abril. Bueno, por la inclemencia climática lo vamos a pasar para el día sábado 6 de abril, próximo a comemorar el día 8 del día de Formosa. ¿Qué van a hacer el 6? El 6 vamos a hacer actividades recreativas, artísticas, va a una mini baratón, van a haber juegos, las distintas asociaciones van a estar difusiendo. ¿Dónde y a partir de qué hora? En la Plaza San Martín a partir de las 17 horas.